Hola, mi nombre es Reinaldo José, soy actor venezolano y por circunstancias de la vida me tocó salir de Venezuela a emprender un futuro diferente, quizás no como estaba en Venezuela, donde hacía muchísimas novelas. Esto es duro, nos ha tocado vivir muchísimas cosas. No vayan a creer que vivimos en el mundo de igual dicen, no. Usted que quizás viva aquí también sabe de lo que le estoy hablando, pero a ti que me estás escuchando desde Venezuela lo único que te pido encarecidamente, de la manera más humilde y más respetuosa, sal a votar. No le des la oportunidad a quienes nos tienen secuestrado nuestra hermosa Venezuela. Yo te pido encarecidamente que por favor sal temprano, sal a votar, no les des el gusto. Queremos regresar a nuestra patria. Queremos que la Venezuela sea la Venezuela del Caracas Magallanes. Que sea una Venezuela donde todos nos podamos abrazar, donde no exista el color, donde no importa si nos ponemos una camisa roja o blanca. Por favor, sal a votar. Contamos con tu apoyo.